Amémonos de corazón No de labios ni de oídos Amémonos de corazón No de labios ni de oídos Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga Nos encuentre reunidos Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga Nos encuentre reunidos Mis queridos hermanos, hoy precisamente el Evangelio nos hablará de amarnos de corazón Con entrega, con el alma Damos la bienvenida a todos a esta Santa Eucaristía en el Día del Señor Bendecimos a todos los hermanos que nos ven en todos los países donde está presente la señal de TV Familia Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador, República Dominicana, Centroamérica y el resto de los países hermanos Saludamos a todos los hermanos que a través de las emisoras radiales escuchan esta Santa Misa Que hoy presidimos con fe, orando por las intenciones de cada uno de ustedes Siempre animados por la presencia del Señor en nuestra vida Que nos habla en la palabra y nos alimenta también en la Santa Comunión Con mucha fe y con un corazón dispuesto Oramos y bendecimos a Dios en este santo misterio En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia y la paz de Cristo, el Señor resucitado Este siempre con ustedes Y con tu espíritu Mis queridos hermanos, antes de acercarnos a este misterio de Dios Comencemos reconociendo ante Él, sinceramente Que somos pecadores y que necesitamos de su perdón y de su misericordia Señor, ten misericordia de nosotros Porque hemos pecado contra Ti Muéstranos Señor, Tu misericordia Y danos Tu salvación Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos conduzca a la vida eterna Amén Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Gloria, gloria, a Dios en el cielo, gloria, y en la tierra paz, paz a los hombres que ama el Señor. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te glorificamos, te damos gracias, por tu gloria inmensa. Señor, Hijo, Unigenito, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Piedad de nosotros, que quitas del mundo el pecado del hombre. Ten piedad, Señor, piedad de nosotros. Que quitas del mundo el pecado del hombre. Acoge, acoge nuestras súplicas. Tú que estás en el cielo, a la diestra del Padre. Ten piedad, Señor, piedad de nosotros. Porque tú solo el Santo, solo el Señor, solo el Altísimo. Jesucristo, 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 con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, amén. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, amén. En la gloria de Dios Padre, amén. Oremos, Señor nuestro que prometiste venir y hacer tu morada en los corazones rectos y sinceros, concédenos la rectitud y sinceridad de vida, que nos hagan dignos de esa presencia tuya. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro del Eclesiástico Si tú lo quieres, puedes guardar los mandamientos. Permanecer fiel a ellos es cosa tuya. El Señor ha puesto delante de ti fuego y agua. Extiende la mano a lo que quieras. Delante del hombre está en la muerte y la vida. Le será dado lo que él escoja. Es infinita la sabiduría del Señor. Es inmenso su poder y él lo ve todo. Los ojos del Señor ven con agrado a quienes lo temen. El Señor conoce todas las obras del hombre. A nadie le ha mandado ser impío y a nadie le ha dado permiso de pecar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Dichoso el hombre de conducta intachable que cumple la ley del Señor. Dichoso el que es fiel a sus enseñanzas y lo busca de todo corazón. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Tú, Señor, has dado tus preceptos para que se observen exactamente. Ojalá que mis pasos se encaminen al cumplimiento de tus mandamientos. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Favorece a tu siervo para que viva y observe tus palabras. Ábreme los ojos para ver las maravillas de tu voluntad. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Muestrame, Señor, el camino de tus leyes y yo lo seguiré con cuidado. Enséñame a cumplir tu voluntad y a guardarla de todo corazón. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, es cierto que a los adultos en la fe les predicamos la sabiduría Pero no la sabiduría de este mundo ni la de aquellos que dominan al mundo Los cuales van a quedar aniquilados Por el contrario, predicamos una sabiduría divina, misteriosa Que ha permanecido oculta y que fue prevista por Dios desde antes de los siglos Para conducirnos a la gloria Ninguno de los que dominan este mundo la conoció Porque de haberla conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria Pero lo que nosotros predicamos es, como dice la Escritura Que lo que Dios ha preparado para los que lo aman Ni el ojo lo ha visto, ni el oído lo ha escuchado Ni la mente del hombre pudo siquiera haberlo imaginado A nosotros, en cambio, Dios nos lo ha revelado por el Espíritu que conoce perfectamente todo Hasta lo más profundo de Dios Palabra de Dios Te alabamos Señor Dichoso el que con vida intachable Camina en la ley del Señor Dichoso el que guardando sus preceptos Lo busca de todo corazón Lo busca de todo corazón Tu palabra me da vida Confío en ti Señor Tu palabra es eterna En ella esperaré El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti Señor En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos No crean que he venido a abolir la ley o los profetas No he venido a abolirlos sino a darles plenitud Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse Hasta la más pequeña letra o coma de la ley Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores Y enseñe eso a los hombres será el menor en el reino de los cielos Pero el que los cumpla y los enseñe será grande en el reino de los cielos Les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos Ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos Han oído ustedes que se dijo a los antiguos No matarás Y el que mate será llevado ante el tribunal Pero yo les digo Todo el que se enoje con su hermano Será llevado también ante el tribunal El que insulte a su hermano Será llevado ante el tribunal supremo Y el que lo desprecie Será llevado al fuego Al lugar del castigo Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda Sobre el altar Te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti Deja tu ofrenda junto al altar Y ve primero a reconciliarte con tu hermano Y vuelve luego a presentar tu ofrenda Arréglate pronto con tu adversario Mientras vas con él por el camino No sea que te entregue al juez El juez al policía Y te metan en la cárcel Te aseguro que no saldrás de allí Hasta que hayas pagado El último centavo También han oído ustedes Que se dijo a los antiguos No cometerás adulterio Pero yo les digo Que quien mire con malos deseos A una mujer Ya cometió adulterio con ella En su corazón Por eso si tu ojo derecho Es para ti ocasión de pecado Arráncatelo y tíralo lejos Porque más te vale perder Una parte de tu cuerpo Y no que todo él sea arrojado Al lugar del castigo Y si tu mano derecha Es para ti ocasión de pecado Córtatela y arrójala lejos de ti Porque más te vale perder Una parte de tu cuerpo Y no que todo él sea arrojado Al lugar del castigo También se dijo antes El que se divorcie Que le dé a su mujer Un certificado de divorcio Pero yo les digo Que el que se divorcie Salvo el caso De que vivan en unión ilegítima Expone a su mujer al adulterio Y el que se casa Con una divorciada Comete adulterio Han oído ustedes Que se dijo a los antiguos No jurarás en falso Y le cumplirás al Señor Lo que le hayan prometido Con juramento Pero yo les digo No juren de ninguna manera Ni por el cielo Que es el trono de Dios Ni por la tierra Porque es donde él pone los pies Ni por Jerusalén Que es la ciudad del gran rey Tampoco jures por tu cabeza Porque no puedes hacer Blanco o negro Uno solo de tus cabellos Digan simplemente sí Cuando es sí Y no cuando es no Lo que se diga además Viene del maligno Palabra del Señor Gloria a ti Señor Bueno mis hermanos Hoy la palabra de Dios Viene muy densa Muy concentrada Quisiera expresar Tres ideas Importantes Para nuestra reflexión personal La primera lectura Está tomada Del eclesiástico O cirácide Y es la respuesta A aquella interrogante Del ser humano Que siempre dice ¿Por qué si Dios Es tan bueno Existe el mal? Es que Dios Creó el mal Es que el mal Es parte también De la obra de Dios Entonces nos dice Este libro Que expresa La sabiduría Del pueblo de Israel El Señor ha puesto Delante de ti Fuego y agua Extiende la mano A lo que quieras Es decir Lo que se llama El libre abendrío ¿No? Delante del hombre Están la muerte Y la vida Le será dado Lo que él escoja Es decir Son dos realidades Existentes ¿No? Y además Que forman parte De la elección libre Del ser humano ¿No? O sea Nosotros Tenemos las opciones Delante de nosotros Y somos nosotros Los que decidimos Qué camino tomar El camino de la verdad El camino de la luz El camino de las buenas acciones Nos llevarán directo A la salvación Pero el camino De las tinieblas Y del mal Nos llevarán A la muerte eterna O sea Dos caminos Para elegir Pero el que elija El camino de la vida Será feliz Y tendrá éxito Dice la palabra de Dios Segunda expresión importante ¿Cómo hacer una elección Positiva y buena? No con sabiduría humana Porque La sabiduría humana Es limitada Incluso yo decía En estos días En una homilía En mi parroquia Que mucha gente cree Que por muchos Conocimientos científicos O racionales Que tenga Va a dar explicación A todo Con una cabeza Tan chiquita Cuando Dios Es tan infinito Y tan grande La verdadera sabiduría Que te dará Las luces Para tomar Las elecciones Y las decisiones Correctas En tu camino Es la sabiduría Que viene del cielo Es cierto Que a los adultos En la fe Dice San Pablo Les predicamos La sabiduría Pero no La sabiduría De este mundo Ni de aquellas A las que dominan El mundo Es decir De la soberbia Por el contrario Predicamos Una sabiduría divina Misteriosa Que ha permanecido Oculta Y que fue prevista Por Dios Antes de los siglos Para conducirnos A la gloria Estaba oculta Esa sabiduría Se ha revelado En Jesucristo Y todos los que Nos acercamos A Jesucristo Recibimos De esa sabiduría Porque es el Espíritu Santo El que nos da La sabiduría necesaria Para tomar Las decisiones Correctas Que hermoso Un hombre Y una mujer Guiada por el Espíritu Santo Y con sabiduría De verdad Tomará Las elecciones Y las decisiones Correctas En su camino Por eso Es importantísimo Que nosotros Nunca perdamos De vista La oración La lectura Frecuente De la palabra Y una meditación Sincera y profunda De los misterios De Dios Porque eso Es lo que nos dará La verdadera Y auténtica Sabiduría Expresada También por Jesús En el Evangelio Jesús dice En palabras criollas Que no ha venido A inventar El agua tibia Él dijo No he venido A abolir Ni la ley Ni los profetas Es decir Nada de lo que está En el Antiguo Testamento He venido A darles Plenitud Es decir El sacerdocio Por ejemplo Que era una institución De la antigua ley Que hizo Jesús Lo abolió No Le dio plenitud Le dio perfección Y el sacerdocio De la nueva alianza Está Adherido Al sacerdocio De Jesucristo Que dice La carta A los hebreos Que es nuestro Sumo Y eterno Sacerdote Vino Jesús A colocar Un mandamiento Nuevo No Sino que Simplemente Los mandamientos Que ya existían Los perfeccionó Y les dio El plus importante Que le faltaba El que la gente No cumpliera La ley Por cumplirla Sino El plus del amor ¿Por qué Debo vivir En los mandamientos? Por amor A Dios Y al prójimo Es lo que Jesús Vino a perfeccionar Todas las enseñanzas Proféticas Avaladas por Jesús Porque él no vino A enseñar nada nuevo Vino a darles plenitud A darles cumplimiento Y dice Que el que quebrante Es uno de estos preceptos Y lo enseña así A los más pequeños No será grande En el reino De los cielos Y por eso Nos pone Jesús Un reto Si su justicia No es mayor A la de los fariseos Y a la de los escribas Que eran los especialistas Y los santurrones De la ley No entrarán En el reino De los cielos Es decir Que nosotros Tenemos que ser Más perfectos Y más santos Que los fariseos Si queremos entrar Al cielo El reto es grande El listón está alto Y Jesús utiliza Un método Muy común En las escuelas Rabínicas De su tiempo Que era el método De la antítesis Para dar una enseñanza Y en este evangelio De hoy De las seis Antítesis Que presenta Jesús Nos presenta Las cuatro primeras Ustedes escucharon Que se dijo A los antiguos No matarás Y el que mate Será llevado al tribunal Pero yo les digo Jesús perfecciona esto No solamente matar Físicamente Sino Entrar en riña Con el hermano Por eso incluso Algunos ven aquí La importancia De arreglar las cosas Mientras estamos en la vida Porque El purgatorio Es una realidad Que existe Y que está reflejada En este evangelio Si tienes algo Contra tu hermano Deja tu ofrenda En el altar Y ve y reconcílate Con él Mientras vas de camino Es decir Mientras estás en la vida Porque no vaya a ser Que te entregue al juez El juez supremo El juez al policía Y te metan En la cárcel Y de allí No saldrás Hasta que no pagues El último centavo El purgatorio Porque está hablando De una realidad eterna Primero está hablando De ponernos de acuerdo Mientras vamos de camino Y luego habla De una cárcel De la cual se sale Pero se sale Cuando se haya pagado Hasta el último centavo En el segundo En la segunda antítesis Dice No cometerás adulterio Se dijo en el pasado Pero Jesús Va más allá El que mire Con malos deseos A una mujer Ya comete adulterio Y todo lo que te sea Ocasión de pecado Es adulterio Entonces por eso Jesús dice Metafóricamente Que si el ojo Es ocasión de pecado Arráncate Lo que quiere decir es Si sabes que una situación Si sabes que un lugar Puede ser para ti Ocasión de pecado Aléjate Antes de que caiga Porque la carne es débil Si hay una situación De pecado Y tú sabes Que porque uno Tiene una conciencia Que está ahí A la vuelta de la esquina No vas a ir a caer Porque primero Está la salvación De tu alma Entonces tienes que Tienes que tratar De ser siempre Más astuto Que el mal La tercera antítesis Habla del divorcio El que se divorcie Que le da a su mujer Un certificado de divorcio Pero Jesús dice Que el que se divorcia Salvo el caso De unión ilegítima Expone a su mujer Al adulterio Y el que se casa Con divorciada Comete adulterio Jesús quiere que el amor Sea para toda la vida Y quiere darle Un sentido perfecto Al sacramento Del matrimonio Y que la gente Valore ese sacramento Como algo sagrado No eso Que está de moda Hoy en día Me junto contigo Pero sin mucho compromiso Porque si veo que no sirve Te dejo y ya Y busco otra Eso es lo que no quiere Jesús Jesús quiere que Demos paso serio Y que el amor No lo tomemos en serio Y que el amor Conyugal Es una expresión Hermosa De lo que es El amor de Dios Por eso El utilitarismo Que se haya filtrado Hoy en día El laxismo Que hay en este tema Es opuesto A la voluntad De Jesús Porque hay que amar Profundamente Y incluso cuando Van a casarse Por la iglesia Yo siempre les digo A la asamblea Esta si es una Verdadera demostración De amor Porque cuando tu Amas de verdad A alguien Como se lo demuestras Queriendote unir Para siempre Ante ella Y la manera De unirse Para siempre Solo La muerte Los puede separar Es con el matrimonio Eclesiástico Para mi No hay demostración De amor más grande Que el sacramento Del matrimonio Y ahí es donde Uno mide Si de verdad La persona Te quiere O te valora Si decide Casarse contigo Por la iglesia Por amor Pero si la persona Dice no Es que yo no me gustan Los compromisos Y tal Es que todavía Falta amor de verdad Es lo que yo pienso No se Cuando se ama De verdad No se le tiene miedo Al compromiso Cuando se ama De verdad No se le tiene miedo A la responsabilidad Y a la corresponsabilidad Y por último No jurarás En falso Y le cumplirás Al Señor Lo que hayas prometido Con juramento Pero yo les digo No juren Ni por el cielo Ni por la tierra Ni por Jerusalén Ni por nada Digan sí Cuando es sí Y no Cuando es no Es decir Ser gente De una sola pieza Coherente Que no andemos Por ahí Diciendo una cosa Y después otra No Que tengamos claridad Y que seamos Gente honesta Gente coherente Esa es nuestra misión Y nuestra tarea Algunos todavía Estamos a años luz Incluyendo De ser perfectos Como el Señor quiere Pero ahí tenemos Ese camino Mis queridos hermanos Y para allá Tenemos que apuntar Porque estas enseñanzas Son las que nos llevarán A la vida eterna Y son las que nos garantizarán La verdadera felicidad En la tierra Que nos hará después Felices en el cielo Pidámosles al Señor Esa gracia Por medio de la intercesión De María Nuestra Madre Que así sea Amén Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó De entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí He venido a juzgar A vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica En la comunión De los santos En el perdón De los pecados En la resurrección De la carne Y en la vida eterna Amén Dios asiste Y recompensa A los que lo buscan Creciendo siempre En el deseo De buscarlo Pidámosle Que aumente nuestra fe Y a cada petición Decimos Aumenta nuestra fe Señor Aumenta nuestra fe Señor Por la iglesia Que tenga El coraje De recorrer Nuevos caminos De evangelización Que vuelvan a encender En el corazón Del hombre El deseo de Dios Ayudándole a descubrir Como parte De una creación Que está llamado A respetar Y se haga voz De un canto De alabanza Que reconoce La bondad Y la belleza Del creador Y de cada una De sus criaturas Oremos al Señor Aumenta nuestra fe Señor Para que no caigamos En la tentación De optar Por lo fácil Y busquemos Más bien cumplir Y enseñar Lo que es justo Para ser grandes En el reino De los cielos Roguemos al Señor Aumenta nuestra fe Por los sacerdotes Los religiosos Y los consagrados Que sean signo profético Del reino de Dios Que no se cansen Nunca de servir A la iglesia Y lo hagan Anunciando con alegría La salvación Que espera Cada hombre Y que lo conduce A la satisfacción Del deseo profundo De felicidad Porque lo lleva Dios Roguemos al Señor Aumenta nuestra fe Señor Por los que sufren A causa De una enfermedad Que vivan su condición Como un camino Privilegiado De seguimiento Del Señor Considerando Que sus padecimientos Asociados A los de Cristo Suben al Padre Como ofrenda grata Oremos al Señor Aumenta nuestra fe Señor Para que el amor Triunfe en todo momento Y sepamos Anteponerlo A las leyes injustas Roguemos al Señor Aumenta nuestra fe Señor Dios que es amor Nos ayuda a recibir Su palabra En nuestros corazones Con la disposición De todos los días Y ponerla en práctica Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Nos ha reunido Junto a Él El Señor Nos ha invitado A estar con Él En su mesa Hay amor La promesa Del perdón Y en el vino Y en el vino Y pan Su corazón Cuando Señor En tu voz Llega el silencio A mí Y mis hermanos Me hablan De ti Sé que a mi Sé que a mi lado Estás Te sientas Junto a mí Acoges Mi vida Y mi oración El Señor Nos ha reunido Junto a Él El Señor El Señor Nos ha invitado A estar con Él En su mesa Hay amor La promesa Del perdón Y en el vino Y paz Su corazón Oren hermanos Para que este sacrificio Mío y de ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para alabanza Y gloria de su nombre Para nuestro bien Y de toda su santa iglesia Que este sacrificio Señor Que vamos a ofrecerte Nos purifique Y nos renueve Y nos ayude A obtener La recompensa eterna Prometida A quienes cumplen Tu voluntad Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos El corazón Lo tenemos Levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad es justo Bendecir tu nombre Y darte gracias Padre Santo Fuente de la verdad Y de la vida Porque nos has convocado En tu casa En este día de fiesta Hoy tu familia Reunida en la escucha De tu palabra Y en la comunión Del pan único Y partido Celebra el memorial Del Señor Resucitado Mientras espera El domingo Sin ocaso En el que la humanidad Entera Entrará en tu descanso Entonces contemplaremos Tu rostro Y alabaremos Por siempre Tu misericordia Con esta gozosa esperanza Unidas a los ángeles Y a los santos Cantamos unánimes El himno De tu gloria Santo es el Señor Mi Dios Digno de alabanza A él el poder El honor Y la gloria Santo es el Señor Mi Dios Digno de alabanza A él el poder El honor Y la gloria Los ángeles Oh sanas 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 Bendito el que viene en nombre del Señor, con todos los santos cantamos para ti, bendito el que viene en nombre del Señor, con todos los santos cantamos para ti, oh sana, oh sana, oh sana, oh Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, y por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió, y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciéndoles, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Aclamen el misterio de la redención, cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelva. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, reunida en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Juan Carlos y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Dirijámonos a nuestro Padre Celestial con esas palabras hermosas que Cristo, nuestro Salvador cuando estuvo en la tierra, nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres del pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No mires nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, danos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Les deseo, mis hermanos, que la paz de Cristo sea siempre con ustedes. Y con tu espíritu. En el Señor nos damos fraternalmente un signo de paz. Música Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Danos la paz, danos la paz, danos la paz Mis hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Felices los invitados a la cena del Señor Señor, no soy digno de que estés en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Comunión espiritual Creo amado Señor que estás presente en el Santísimo Sacramento Y te adoro por encima de todas las cosas Y no pudiendo recibirte ahora sacramentalmente Te ruego que vengas espiritualmente a mi corazón Y te abrazo y me uno enteramente a ti Amén El cuerpo y la sangre de Cristo Jesús, mi Señor y Redentor Confío firmemente que estás aquí Que me ves y que me oyes Te adoro Señor con profunda reverencia Te pido perdón de mis pecados Y la gracia para vivir con frutos Este momento de oración Madre mía inmaculada San José, patrón de la iglesia Ángel de la guarda Rueguen e intercedan por mí Quédate Señor conmigo Has venido a visitarme Como padre y como amigo No me dejes nunca solo Quédate Señor conmigo Por el mundo envuelto en sombras Soy errante peregrino Dame tu luz y tu gracia Quédate Señor conmigo En este precioso instante Abrazado estoy contigo Que esta unión nunca me falte Quédate Señor conmigo Acompáñame en la vida Tu presencia necesito Sin ti desfallezco y caigo Quédate Señor conmigo Cuando decline ya la tarde de mi vida Vaya corriendo hacia ti como un río Al hondo mar de la muerte Para resucitar contigo Quédate Señor conmigo En la pena y en el gozo Sé mi aliento mientras vivo Hasta que muera en tus brazos Quédate Señor conmigo Oremos A viva Señor Cada vez más en nosotros El deseo de recibir este pan eucarístico Por medio del cual nos comunicas tú La vida verdadera Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Que la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y les acompañe siempre Amén Acudamos a nuestra Madre y Señora con mucha fe Hoy quiero cantarte Señora de los Ángeles Reina soberana Madre celestial Yo soy una longa que ha puesto en ti su nido Viendo tu hermosura te rezas cantar Luz de la mañana María, templo y cuna Mar de toda gracia Fuego, nieve y flor Puerta siempre abierta Rosas sin espinas Yo te doy mi vida Soy tu trovador Deseándoles a todos un feliz día del Señor Y una excelente semana Pueden ir en paz Demos gracias a Dios Adoremos a Jesucristo en el sacramento del altar Aún en la tormenta Aún cuando arrecié el mar Te alabo Te alabo en verdad Hoy hemos escuchado tu palabra Señor Y necesitamos primero Sabiduría para poder elegir bien en el camino de la vida Ser guiados por tu Espíritu Santo Porque no queremos tomar decisiones por nuestros propios medios Sino guiados y aleccionados por ti No queremos sabiduría humana Sino aquella que procede de ti Y que desconcierta a los soberbios Queremos también Señor Fieles a tu palabra Tener una perfección Una santidad superior a la de los escribas y a los fariseos Porque nuestro compromiso es grande Si somos seguidores tuyos Tú que eres el Maestro y el Señor Nos has dejado un listón muy alto Pero queremos alcanzar la santidad Para que junto con ella Alcancemos la corona que no se marchita Y que nos espera En esa vida eterna que tú has prometido A todos los que creen y esperan en ti Amén Pues solo a ti te tengo Pues tú eres mi heredad Te alabo Te alabo en verdad Te alabo Te alabo Te alabo Te alabo Te alabo Te alabo En verdad